¡Hola! ¿Cómo estáis, florecillas de primavera? Yo soy Alma, bienvenida a mi mundo un día más. Y como os prometí el miércoles, hoy tenemos la segunda parte del haul del mes, que va cargada de juegos, cosméticas, decoración, en fin, cosas chulas. Para variar tengo muchas cosas que enseñaros, así que no me entretengo nada y vamos directamente al list. Empezamos con The Beer y han sacado un juego nuevo que se llama Sushi Go Party. Y antes de enseñaroslo os adelanto que vamos a sortear uno en mi cuenta de Instagram, así que estás pendiente porque por allí tendrá un afortunado ganador este juego de Sushi Go Party. Ahora sí os cuento en primer plano todo. Mirad qué preciosidad de caja. Una vez que la abrimos encontramos fichas para 8 jugadores, cartas con los elementos del menú y un tablero en el que jugar. Las ilustraciones son preciosas. Podéis encontrar desde Sushi, Nigiri, Wasabi, Gyoza, en fin, cada vez que lo abro me da un hambre que me muero. Si hasta las fichas de jugador son monas, que son minibotes de salsa de suja de colores. El objetivo del juego es conseguir el mayor número de puntos posible, eligiendo las cartas necesarias para crear tu propio menú. De verdad, me encanta. No perdáis la oportunidad de ganarlo participando en el sorteo de Instagram. Ya que hemos visto los juegos, vamos a pasar a la cosmética. Venga, a la botinga. Botinga, falta que a la botinga. Lo primero, esta sombra de ojos en stick de Terry. En un principio la había pedido para darme un toque de luz en la parte interior del ojo, pero cuando me llegó me di cuenta de que era dorada, pero tenía un sustono marrón que era muy intenso, era muy oscuro para lo que yo quería. Sin embargo, me ha encantado para aplicarla por todo el párpado y distribuirla con el dedo. Se funde facilísimamente, el color es precioso. Es la segunda cosa que pruebo de esta marca y la verdad es que me está gustando mucho. Pasamos a The Body Shop y tenemos tres labiales líquidos mate. Hasta ahora no había tenido ninguno de esta marca y la verdad que me han sorprendido bastante. Los colores son muy bonitos. El que más me gusta es el Ibiscus, el otro es Cali y el otro Sidney. Son muy fáciles de aplicar. Los colores son modulables, podéis ponerle más intensidad si aplicáis, dejáis acá y ponéis otra capa. Y la duración es muy, muy, muy alta. Mucho más de lo que me esperaba. Deja el labio suave y de los colores el que menos me ha gustado es el Cali. No me va bien a mi tono de piel. Este rosa es precioso, la verdad que sí que me ha gustado. Me parece más como para primavera. Y el Tahiti Ibiscus es chulísimo. Pasamos al Occitane. Empiezo enseñando esta CC Cream. Es una CC Cream, por lo tanto lleva hidratación y también lleva color. Y lleva protección solar factor 20. Lo primero que me sorprendió es que al aplicármelo era blanco. Iba cogiendo el color según lo distribuías por la piel. Se ajusta tu tono de piel, aún así evidentemente el producto ya viene con un color de base. Este es el claro. Y no me pareció excesivamente hidratante. Yo últimamente tengo la piel un poco seca y esto no tiene demasiada, demasiada hidratación. Pero el color es muy natural y la verdad que sentía la piel que respiraba, no era la sensación de máscara. Ojo a mi pronunciación que voy a hablar en francés. De Courage. 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 No, no está mal. Tengo por aquí un perfume que se llama La Fille de L'Aire. La Fille de L'Aire. Amo a la niña del aire. En el anterior recibido de Cosmética os contaba que prácticamente siempre uso Don Algodón. Y me di cuenta de que, madre mía, de nada he cambiado un poco porque siempre, siempre, siempre huelo igual. Y después de leer la descripción de este perfume, dije tengo que probarlo. Pero lo que más me gusta es que es un olor ligero. Es difícil de explicar a qué huele un perfume, pero este me huele como a algo claro, algo limpio. Por eso me llamó la atención también la descripción, porque lo explicaban un poco así. Y me parece genial para cuando quieres un toquecito un poco más intenso que ese Don Algodón, ese toque de niña buena. Esto es la siguiente escala. Me gusta mucho. Mi compañera de piso dice que a ella le huele a limpio, a nenuco, a fresquito. Huele bien. Y de Guerlain he probado esto. Tienen una colección de tratamientos que vienen en diferentes colores. Hay cinco tratamientos y este es el amarillo, que es Radiance y Naflash. Es para esos días, pues, los que o no has dormido bien o tienes la piel más cansada y quieres darle como un chute de energía y que tenga luminosidad. La sensación que a mí me ha dejado es esa. Que te lo aplicas y sacas la luz de la piel, la pone tersa, se queda súper suave. No sé si es aspecto realmente de menos cansada, pero me ha gustado mucho. Solo he podido usarla una vez porque me ha llegado hace nada. Pero de verdad que el brillo que consigues sacar de la piel es increíble, es impresionante. Papelería. Vamos con Miquel Ríos. Esto es para verlo. Es tan bonito que no quiero que me veáis la cara, así que vamos con un clip largo. Lo primero que os enseño es un conjunto de productos que han sacado de la misma línea que va todo en tonos dorados y blancos. Me encanta esa combinación de colores y me parece que es súper moderna. Como veis, tengo aquí dos cuadernos en A5, uno de topo y el otro de rayas. Son de papel de 70 gramos. Eso, la verdad, es que no me hace mucha gracia porque a mí me gusta un papel que sea espesito y que no deje, pues, que se vea el bolígrafo por el otro lado. Pero es que es tan bonito. Son tan bonitos. Luego también añadieron en el paquete un taco de notas golden, que me parece muy útil. Y eso le va dando a la mesa un toque más unitario. Y esto que os voy a enseñar es una pasada, es súper original. Un set de oficina que viene con diferentes accesorios para, pues, eso, para la mesa de oficina, con clips y cosas así. Todo en tonos blancos y dorados con topitos. Y es muy mono. Pero es que además viene la parte de abajo biselada y la tapa tiene silicona para que puedas poner encima el móvil y que no se caiga. Está chulísimo. Este set entero me enamora. El dorado y el blanco es que quedan chulísimos. Y para que veaséis algo diferente también de esta línea de productos, esta libreta. Pertenece a la colección Nordic Colors. Ya sabéis que soy amante de los diseños nórdicos, de los colores simples. Y este salmón es precioso. Familista, ya sabéis, las niñas en las listas. Y en la parte de atrás tiene un bolsillito para que puedas meter, por ejemplo, si lo usas, pues, para tener en orden tus facturas. O tus tickets de compra. O qué sé yo. Pues ahí en el bolsillito vas guardando cosas y lo tienes todo recogido. Y esto se cierra también con una goma. Soy muy fan de todos los productos. Me encantan. Y sé que mi hermana que estará viendo esto me va a pedir que le dé cosas de la colección dorada. Lo siento, hermana, pero en esta ocasión son míos. Mi tesoro. Los que me seguís por Instagram también sabéis que me gusta colorear. Y Starler me ha mandado este libro y esta cajita de lápices. El libro está lleno de ilustraciones, pues, del estilo de los mandalas para colorear. Y es temático navideño. Y los lápices son 24 de colores vibrantes y son muy blanditos para que resulte fácil ir coloreando. La verdad es que vuelan sobre el papel. Me ha gustado mucho. Y ahora pasamos a la decoración. De Anki tengo tres cositas que enseñaros. Esta tacita de las que tiene la tapa de silicona para que podáis infusionar el té o metáis cualquier café y que se quede ahí, pues, caliente mucho más rato. Es un diseño muy veraniego. Lo que pasa es que la vi y no me pude resistir porque tenía esas piñas tan monas. Muchas florecillas estáis ya en épocas calurosas, así que seguro que esta taza ahora mismo os llama mucho la atención. También pedí esto. No sé si os acordáis de cuando me dio la pasión por el estampado en blanco y los lunaritos en dorado, que pedí todo lo que había en la página. Pues, esto es nuevo y, claro, no lo he podido resistir. Es una bandejita para poner los complementos. Las pulseras, los colgantes, los anillos, los pendientes, todas esas cosas. Para que lo tengas todo relativamente organizado. Está muy chulo. Lo único que es caro, vale 14 dólares, creo recordar, y a mí para ser un plato para poner cosas que tampoco es que sea muy grande, me parece carillo. Pero es que es bonito, bonito. Esta tira de luces de aquí. Yo quería otra tira de luces diferente, creo que se han equivocado en el envío o algo. Las luces son en rosa y tiene dibujitos de atrapa su año. Funciona con tres pilas y para meterlo dentro de un bote o cosas así, no sé por qué, me llama la atención. La verdad es que nunca había tenido unas luces rosas, me parece muy raro, pero, bueno, habrá que darle una oportunidad. ¿Qué os parece a vosotros? Y la joya de la columna de la decoración es de MyCinemaLiteBox, que es esto. Es una pantalla que tiene luz por dentro, seguro que la habéis visto en un montón de sitios, que son las que se usaban antiguamente en los cines para poner los letreros de las películas y todo eso, y ahora la han sacado para decorar las casas. Esta en particular funciona con pilas, también se puede enchufar al USB, que eso es lo que más me ha gustado, que la puedas poner enganchada al ordenador. Viene con un montón de letras, pero aún así me han mandado un paquete de símbolos extra. No os recomiendo que compréis aquí porque los gastos de aduanas han sido 40 euros, porque a correo se le ha ido la cabeza, pero 40 euros, es una pasada. Podréis encontrarlo seguro en más tiendas, pero la idea de decoración es preciosa, se pueden hacer muchísimas combinaciones. Me encanta, tenía muchísimas ganas de tenerlo y por eso he pagado los 40 euros, religiosamente. De mi bolsillo, con dolor, pero también con cierta felicidad de tener esto en casa. Y el dato tonto del día de hoy es que según una leyenda, si en Islandia no te regalaban ropa en Navidad, te comería un gato gigante. ¿Por qué no? Os recuerdo que en Instagram vamos a tener el sorteo del jueguecito, así que pasaros por allí. Muchísimas gracias por estar al otro lado, nos vemos en el siguiente vídeo. Un besazo enorme. ¡Chao! Bueno, ¿qué digo yo? Que un gato gigante soltará bolas de pelo gigante. ¿Dónde vive ese gato el resto del año? Lo habrán encontrado. ¡Gracias! ¡Gracias!